hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal episodio número 12 consasuelo y no no es una repetición del 11 volvemos a jugar contra el napoli yo no elijo o sea yo no elijo al contrario yo elijo los partidos más o menos que vamos avanzando los que me parecen que son como un poco claves y que son difíciles a veces este para para grabar y me parece que este es el más interesante es la vuelta de la semifinal de la copa italia gente yo cuando me engancho con una partida juego un montón les cuento un poquito en qué andamos bien avanzamos un montón ganó un montón de partidos todos uno a cero de hecho la directiva no está del todo del todo contenta ya está decepcionada por el fútbol defensivo ofensivo perdón y excepcionada por el no hay que no hay un fútbol entretenido pero claro después nos va recontra bien entonces claro lo tienen como bueno están como un poco dudosos la cuestión es que nosotros nos vimos por última vez con la derrota ante napoli justamente después empatamos contra torino gol de escamaca le ganamos a la atalanta con gol de berardi a los 84 con cuartos de final de copa italia le ganamos 1 a 0 a la especia lorenzo luca 1 a 0 a cremonese lorenzo luca 1 a 0 al parma lorenzo luca 1 a 0 a napoli en la ida en el digo armando maradona de escamaca 1 a 0 al empoli luca 2 a 0 a cairi 2 de lorenzo luca 1 a 0 a la fiore lorenzo luca 2 a 0 al pisa 2 de escamaca 1 a 1 contra la roma lorenzo luca y me empató el yarawi a los 90 lo que putié 2 a 1 a la juve luca y fratesi a los 86 para liquidarlo viragi de penal me puso el 2 a 1 a los 90 más 3 y venimos de empatar 0 a 0 contra el inter como ven defensivamente mejoramos un montón pero claro no mejoramos en la ofensiva la realidad igual es que lorenzo luca ya es el gol líder del equipo con 14 goles no asiste hace goles perfecto notable berardi le está costando estuvo mucho tiempo lesionado fratesi también estuvo un poco lesionado entonces les ha costado un montón pero el equipo va y lo otro que si me ha pasado es que bueno la táctica es esta este entonces empecé a jugar un poco más con esta y hoy voy viendo a veces al tarné al tarné una que es esta que está acá que es igual pero tiene un delantero objetivo en apoyo un segundo delantero y además en los pases y eso somos más directos más de juego hacia el hombre objetivo que la baje y que jueguen los dos grandotes arriba y a matarlos a centros pero normalmente estamos con esta si es la que es nuestro dibujo base que como verán cambio un poquito en el medio pobega pasó a ser pivote organizador y es el principal hombre en la salida del equipo cada vez juega mejor la rompe toda y traoré en el medio en vez de pasar a ser o sea pasar a ser organizador ya pasó a ser metzal o sea llega bastante de segunda línea llegan ellos dos porque me parece que tengo que tener gente que llegue al área desde atrás porque si no son sólo los carrileros que van llegando entonces me faltaba como esa presencia fue hacer estos cambiecitos y corregir estas cosas a moldur ponerle carril o ataque me de carril completo carril completo tiende a cerrarse a asociarse más con el juego a ser más más este participativo yo quiero que esté pegado a banda que desborde que sea súper vertical nada lo solucioné por ahí llegó a hacer alguna asistencia y llegó a mejorar un poco su su rendimiento en los últimos partidos pero bueno la realidad es que va un poco por acá no hacemos muchos goles de pelota parada este balón los centrales no hacen no cabecea mucho en el área de la pelota parada pero sí cabecea lorenzo lucas y cabecea un montón este ya tenía una buena sociedad con cambiazo cambia se llevan la temporada unas cuantas asistencias cinco asistencias en liga si en los últimos partidos han sido como en las asistencias y lo sigue lacio y la juve así que bueno puede ser que haya venta al final de la temporada veremos en qué situación estamos y en qué y en qué condiciones o contexto estamos cuando termine la temporada cuestión de que para terminar la temporada nos faltan muchos episodios si de hecho es este creo que uno o dos más porque si les muestro acá calendario no falta nada para el final de la liga nos queda la vuelta está ojalá pasemos nos queda atalanta boloña unese sandoria verona y lazio estamos como bastante ahí y en liga venimos así cuartos obviamente ganamos un montón de partidos seguidos entonces nos colgamos ahí en la lucha por por champions y en un momento fue la lucha por el título porque después se me escaparon con los empates y eso pero nada yo el primero con 71 milan con 70 lazio con 60 nosotros con 65 y después atrás nuestro napoli con 62 inter con 67 udinese con 56 y atalanta con 53 ya roma con 52 está hablando de que roma ya quedó a 13 puntos verdad estoy viendo bien si 12 puntos perdón no roma así roma este 13 y atalanta 12 es mucha ventaja para las fechas que quedan y para no salirnos de esta pelea yo creo que vamos a terminar en algún momento se me va a acabar la la suerte de ganar 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 y vamos a perder algún partido y que creo que vamos a entrar en europa league si entramos en champions yo creo que si saltamos alguna etapa eso no sé si me gustaría yo creo que el equipo tiene que jugar europa league primero y después a sentarse a sentarse sobre todo en el grupo alto de la tabla de la serie a tratar de quedar siempre entre el primero y el sexto y a partir de ahí si empezar a pelear de a poco la posibilidad de entrar entre que los cuatro primeros para ir a champions si vamos a champions ahora ganamos un montón de plata despegamos un montón eso seguro pero pero seguramente también no cumple con las expectativas a los siguientes años porque en realidad el equipo no sé en champions no sé si lo veo compitiendo ahora mismo pero bueno nada yo soy un tipo de que me gusta llevarme un hilo ascendente que sea interesante no tener una gran temporada y a partir de ahí hacer todo este durante la serie también pasó que pila de comentarios era nada yo la primera temporada lo metí en champions yo la primera temporada ser el campeón bueno sí pero no este no sé si si me entusiasma tanto que sea sino de romper tan rápido todo este sino que bueno hacer un trabajo más paulatino por eso acá no hay fichajes tan tan reimbombantes pese a que sí igual no lorenzo luca es un jugador que muchos un montón de gente comentó en los desde que llegó que es buenísimo que la rompe toda no sé qué pero como verán y como hicimos con raspador y yo si bien una buena oferta los vendo entonces entiendo de que esa suelo es un equipo que debería estar en constante renovación y que eso llevaría a que bueno el equipo funcione mejor o más real si se quiere si es posible el término en los juegos cuestión tenemos que jugar una semifinal de vuelta la ida como les dije ganamos 1 a 0 y hay que ver qué pasa qué sé yo yo tengo muchas ilusiones en el equipo en general el equipo está está jugando notable el equipo está jugando muy muy bien qué sé yo es sólido defensivamente vamos rumbo a mejorar la mejor temporada en la historia del club ese sexto puesto y nada vamos ahí a ver qué pasa porque creo que bueno tenemos materia como para ganar este esta serie y de ganar esta serie bueno estaríamos en una final de copa italia con todo lo que eso significa es un montón así que era gente vamos al partido a ver qué pasa tranquilos no sé qué puede pasar pero ya saben cómo es esa suelo en partidos importantes bueno yo no les dije pero nuestra cosa suelo va con consigli en el arco línea de tres en el fondo con casale gabia y ferrari línea de tres titular ya prácticamente establecida mulduri cambiazo por los carriles pobega como pivote dos interiores fratez y jametraore y arriba domenico berardi con lorenzo luca después en el napoli de luciano espaletti va alex merid en el arco under capa diakite marcos alonso mario rui harry winks y de quizá web y politano y el tercer link que yo pedo y víctor o simen que hoy si juega vamos a ver si bueno podemos controlarlo un poco vamos a ver qué pasa qué sé yo acaba que pedirles a los muchachos no es una gran campaña mejoramos una ronda más de lo que hicimos la temporada anterior así que eso está bueno está bárbaro y nada vamos a intentar ganar con nuestro fútbol y viendo lo que se puede hacer estoy pensando la temporada que viene a ver si pasamos a jugar con con interiores o sea con extremos en vez de carrileros como hicimos en dependiente del valle no sé si se acuerdan si vieron esa serie si no la vieron recomendadísima hasta que rompí la partida literalmente la rompí se cagó el 6 pero pero nada eso creo que puede que puede estar bueno probar al menos algo así si ellos quieren los directivos quieren ser más ofensivos y demás creo que puede estar realmente interesante vamos a ver si podemos hacerlo esto por acá y estos tres presionar vamos a ver qué pasa yo preocupa por afuera hoy como media punta me preocupa un poco ese 4-2-3-1 porque bueno genera que ellos tengan dos hombres en banda y nosotros uno solo así que hay que cuidarse de eso en fin comenzó el partido casales con la pelota toca para gabia gabia con frates y frates y cambia de frente furioso para cambia eso cambia eso que va vuelta de copa italia gente 1-0 estamos arriba centro para el lorenzo luca lorenzo luca que cabecea para meret ese gol o sea esa jugada le he visto un montón desea terminar el gol yo pedro que lo roba mundur berardi trabre que toca con pobega pobega que arma toca atrás con casales casales la salida con mateo gabia frates y tiene a pobega al lado pero decía abrir con mundur arranca mundur engancha con frates y muy buen nivel 10 y valengancho a frates y anime se frate si hay si así es el frate si si así es el frate si se caía el estadio muy buena muy buena cinco minutos de juego way con la pelota yo pedro ahora yo pedro no cerramos bien cerramos 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 bien poder haciendo lo que no es otro under capa hasta el fondo under capa atrás con politano y afuera tranquilo nosotros complicado igual la jugada no supimos cerrarlo igual pobega bien siguiendo a su pedro en esa es ver ardi ahora cayendo a banda pobega cambiazo atrás con ferrari tocando con pobega pobega con gabia gabia con ferrari pobega perfecto muchachos toquen tranquilos el reloj es nuestro amigo gabia casale 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 con gabia gabia con casale casale con ferrari salimos del fondo no tenemos apuro presionan ellos lorenzo luca y el lorenzo aguantando otra ore pelota hermosa para frates y frates y si frates y si frates y si frates y no la madre el gol que robó la concha la hora centro de berardi ferrari aunque tiene que estar lorenzo luca en centro saca yo pego voy a entender eso porque para mí tiene que estar lorenzo luca y en ese en ese sitio particular claro están cambiados el por él no bueno o no es de lumenico berardi no, berardi por luca que lorenzo luca no, que lo tire berardi y que eh, eh, luca tampoco es el, es el que vaya al primer par de lorenzo luca y acá me falta gente eh fratesi fratesi que queda ahí eh carrilero para atrás medio campista para adelante que es traoré, que no es muy alto traoré 1.77 no es tan alto pero puedo romper las bolas y pobega sí, capaz que 1.88 se aprovecha un poquito más y después acá claro, es el de vuelta pero él por él o sea que hay que hacer este cambio ahí está eh fratesi al borde del área carrilero atrás pongo los carrileros atrás porque son los más los más rápidos entonces para el retroceso son bien útiles vamos a confirmar eso y le damos así pensé que que estaba que estaba armado eso no sé por qué capaz que yo toqué algo cambié la táctica y y me reseteó un poco las las jugadas a balón parado Muldura ahora con el desborde 15 minutos de juego casi centro, luca hay la que sacó Meret por favor ya tuvimos dos ya tuvimos dos dale febre Berardi al centro Lorenzo Lúcar así por arriba por arriba ya ganamos dos veces tuvimos las de peligro Berardi con el tiro libre pero Berardi pega la barrera recoge la pelota Domenico Berardi toca atrás con Tocobre ay la cagó Mario Ruiz Mario Ruiz lo cerras cerras con falta 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 y entre Tocobre limpísima fratesi cambiazo Luca Luca pivotea con Pobega de vuelta con Luca juega de espalda con Fratesi pelota profunda para Muldur y ya se va metiendo Berardi en el área Muldur atrás con Fratesi Fratesi vas atrás con Luca Luca ay 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 Meret ay casi eh buena contra en una situación que estábamos que no era muy buena al final terminamos bueno sacando algo un poquito más positivo voy a pausar un poco el partido solo para corregir esto que yo lo puse el otro día para verlo rápido y ya me quedo acá y nunca lo lo terminé cambiando datos de partido que yo los tengo ahí posiciones mias en el campo lo tengo abajo ¿qué tengo yo acá siempre? formaciones también informe del partido capaz que informe del partido voy a dejar ahí muy bien 35 minutos de juego vamos bueno 40 minutos somos superiores al menos por ahora manejamos las acciones del juego la pelota 64% de posesión las opciones de gol son realmente buenas y son nuestras este así que nada estoy estoy contento por cómo va por cómo va el partido realmente espero que siga así creo que vamos vamos bastante bien voy a sobre el rival a Mario Rui a marcarle un toque de cerca tuvo varias acciones así como importantes y ahí me lo me lo recomendaba el segundo yo pedo que estaba jugando 6.4 porque a mejorar en banda no rinde tanto como delantero centro me parece a mí pero bueno tiene ventaja que está mano a mano siempre pero bueno vamos a jugar el segundo tiempo entonces y a ver 45 minutos hay que hay que confirmar lo bueno que hicimos en el primer tiempo la puta madre te cobré Gavia Casale arrancó la segunda parte de la vuelta de la semifinal de la Copa Italia Lorenzo Luka con Muldur que está roto Muldur no lo vi yo eso a ver va para Mario Rui justo por este lado además bien Casale notable va para Lorenzo Luka Luka con Berardi Berardi atrás con Povega Fratesi Fratesi con Lorenzo Luka Luka con Muldur va Muldur hasta el fondo engancha atrás Fratesi toca de primera con Casale Casale con Povega Fratesi ahora pelota profunda para Muldur Muldur habilitado se mete en el área Muldur adentro y era bueno y era bueno vamos a hacer el cambio que le pasa a Muldur posible lesión a Rodellano vamos a salir por Toljan por Toljan dije Jeremy Toljan a la gancha me gusta mucho como estaba jugando Muldur de hecho mejoró mucho desde que lo saqué de carrilero completo y lo puse carrilero en ataque mejoró una banda decir que Cambiazo hace todo por el otro lado y asiste y todo porque si no también era la chance de cambiarlo a él de rol y a ver cómo juegan los dos de carrilero completos por cada una de sus bandas pero bueno hicieron un par de cambios ellos vamos en 68 minutos vamos a a ver esto acá si no nos quedó desfasado entrego Giovanni y Lorenzo perfecto Mario Ruiz salió undercapa Marcos Alonso está jugando de central bien puede jugar a central igual un 88 es grandote entró yo Mario y entró Mariano Mariano que nos hizo este era bien posible en en liga el otro día que lo vimos acá en el episodio anterior bueno vamos a cuidarnos pero bueno me cuesta marcar ese tipo de jugar me cuesta me cuesta a mí como como jugar de fútbol manager Toyan con la pelota Povega abre bien para cambiazo adentro adentro abre atrás con Ferrari no me molesta pero me molesta Povega Fratesi bien el giro de Fratesi muy buena Toyan por este lado adentro centre 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 fratesi fratesi ay la puta pobre por qué no entra loco por qué no entra una viejo una 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 por favor te pide una undercabo será bien Gavia bien Gavia Ferrari cambiazo salimos tranquilo nosotros Casale gire Casale toca con Fratesi Fratesi con Povega Povega con la cancha de frente Gavia Povega Fratesi a veces tocan tanto en la salida que me dan un miedo Luca rompemos la presión todavía no Berardi Berardi Povega Gavia con Fratesi con Fratesi de vuelta Lorenzo Luca atrás con Povega hay que cambiar de frente están todos juntos acá muchachos Fratesi Fratesi que encara para el área lo cerraron justo Toyan al rebote Toyan la deja salir que estuviéramos haciendo tiempo porque no lo estamos haciendo y la verdad estaba lindo para agarrarla de primera y tirar el centro largo 87 88 minutos Toyan con la pelota avanza Toyan y pasa dale Toyan dale 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 que buena para Berardi ay le quedo larga le quedo larga descarga con cambiazo si señor cambiazo es corner es corner es corner es corner es corner corner y 3 minutos corner y 3 minutos pin 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 eh corner y 3 minutos se va a venir el centro del área dejan 3 arriba ellos eh dejan 3 arriba eh eh no a Povega no Berardi eh que se quede Povega atrás que se quede Povega atrás eh y acá también ¿no? acá se puede quedar no, no vamos a dejar Povega me da más más este seguridad y le vamos a dejar a él acá acá vamos a sacar gente del área porque no tengo mucho sentido ahora si bien el centro de Traore buen centro Ferrari no puede buen centro nada saca Mariano dale casale dale casale ay casale casale que lento casale que lento que lento under capa lo cerramos lo cerramos lo cerramos lo cerramos camino lo cerramos camino si señor le sacamos la pelota yo Mario ahora el centro saca la defensa Di Lorenzo el centro under capa solo uh lo que rob lo que rob boludo lo que rob boludo under capa pasó a jugar arriba hasta jugando de extremo no lo sacó de la cancha lo puso de extremo eh voy a sacar un punta voy a sacar un punta a quien saco a quien mierda saco como medio campista si eh entre Mañanelli Mañanelli pivote defensivo si con Sigli casale gavia ferrari hay que sacarla muchachos muchachos va para Lorenzo Luca dos metros Lorenzo peinó atrás peinó atrás va para Meret Meret que retiene pelota larga para Di Lorenzo Di Lorenzo que va Mañanelli que resta pero no puede yo Pedro Winx ah el dark up al centro atrás corner Ramatri puta madre 93 ténganla 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 93 Berardi cambiazo Mañanelli Ovega retiene bien Mañanelli buena para Lorenzo Luca toca con Fratesi muchachos a donde van Fratesi Fratesi falta falta sacó una falta 93 sacó una falta brutal Fratesi Merardi con el tiro libre tendría que tocar 50 metros para acá centro galería acá sale uy si hacíamos eso encima termino no va termino no va Sassuolo carajo Sassuolo no va si señor si señor ahí está carajo y lo tuvimos que haber ganado la puta madre qué manera de sufrir innecesariamente en el final cuando no no había ese olor a gol del Napoli un espectáculo altísimo hoy además eh nada yo he metido los cambios estoy orgulloso de haber terminado con esta barrera acá gigante casi 70% de posición muchachos pegamos un baile bárbaro mal partido de varios jugadores de ellos de varios este pero maravilloso 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 estamos en la final gente estamos en la final creo que es Milan el rival creo que es Milan si es Milan me tiene re de hijo de Milan si señor están estos resultados por liga también se acercan algunos este uy en ese pierde pierde pie pierde pie bien ese estamos en la final ahí tenemos un episodio ahí tenemos un episodio un millón por jugar la semifinal se suena en la final si señor en el olímpico de Roma habrá final de copa italia tendremos el primer título al alcance de nuestra mano cuando es al final de la temporada es ahora no más ahora no más ahora no más notable 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 vamos a enganchar seguro ese partido y algo más así que bueno estoy contentísimo estoy feliz es el mejor 0 a 0 de los últimos no sé cuánto tiempo yo lo que les dije me siento muy seguro con la táctica porque me da la posibilidad de ser un equipo totalmente hincho a pelotas totalmente hincho a pelotas cuesta mucho sacarle la pelota a este es a suelo tiene la tenencia de pelota brutal pero además cuando el rival ataca les cuesta encontrar espacios y eso no tiene precio y además miren como están los corazoncitos del partido de estos de acá corren mucho 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 los hago los hago matarse en la cancha o sea hay un nivel de defensa colectiva que hace rato no veo un equipo mío y que me parece fascinante voy a ver si puedo hacer un un videito sobre esto porque porque me gusta un montón como lo estoy llevando adelante y nada me parece espectacular así que nada estoy contentazo muchas gracias gente por haberse pasado espero que dejen su like que se suscriban que comenten le están dando no sé el apoyo que tiene esta serie me parece fabuloso me me pone muy 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 feliz muy feliz y la verdad a mí es una partida que estoy enloquecido o sea hoy que estoy grabando fue el día que subí el episodio con Napoli anterior y no sé cuántas horas pasaron 6-7 horas desde ese episodio y sigo jugando o sea estoy totalmente enfermo por la partida también me agarra de un periodo con menos laburo con vacaciones y eso pero estoy enloquecido así que nada gente espero que nada dejen su like que se suscriban todo eso siempre ayuda un montón se pueden hacer miembros mucho mejor todavía y nada más nos vemos en próximos videos abrazo grande que pasen muy bien chau 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 chau